¡Miau! ¡Sao! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Maestro, atrapó alguna mosca! No, pero aún me le saqué como 20 soles. Vamos a continuar con preparación de té para ver mejor. Vamos a repetirlo en sexta, ¿ya? Lápidamente. Ojo de lince, Flesco, si no tiene ojo de lince, ojo de Miraflores o Jesús Malía. Pestaña de búho, consigue el búho en el olival de San Isidro. Un búho pituco. Si no encuentra búho en el olival, no le ponga búho. Un cuculí nomás. Y el ingrediente más importante son los cuatro locotos. Cuatro locotos con pepa y verna. ¿Cuatro locotos? ¿No se da mucho, maestro? No, no es mucho. Es poco. Locotos para la visión. Locotos para la visión. Para el té de la vista. Mira, ahorita vas a probar el té de la vista. Vas a ver que bien funciona el limpio. ¿No lo voy a probar? Por supuesto, limpio. Para el que cree que te pago. ¿Qué falta? Una mosca. Creo que le quebró la patita. ¿Sí? Pobrecita. Maestro, yo no quiero el té para la visión. El té para la visión. Yo miro muy bien, míreme. El té para la visión va a ser para limpio. Limpio va a demostrar a la gente que el té de la visión sirve. El té de la visión lo toma limpio, se acabó. Maestro, el ojo del lince me está milando. El ojo del lince te va a milar siempre. ¿Por qué? Porque el lince va a guiar tu vida. Y acá tenemos delicioso té preparado aquí en el programa La Ola del Té. Este té especial para la visión. ¿Sabe para qué sirve cada uno de los ingredientes? No, no, no. ¿No sabe? El ojo del lince para la visión. Que te añadió también la visión. Obvio, ¿no? Y una pregunta. ¿Y los cuatro? ¿Los cuatro locotos? ¿Los cuatro locotos? ¿Los cuatro locotos para qué son? Una vez que te tome los cuatro locotos, vas a ver qué bien vas a abrir los ojos. ¡Libra! 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 Tienes que traer unos ojos del lince. ¡Libra! Gracias.